¿Te gusta acabar los puntos con un es más? ¿Eres un jugador que disfruta en la red con un juego agresivo o de ataque? Vas a necesitar una pala de potencia para esta nueva temporada. Te preparamos esta comparativa de 5 palas de potencia para 2016 que deberías probar. Sin lugar a dudas, el ranking de las primeras palas de potencia lo ocupa la Delta Pro de Vela, la pala de un auténtico número 1. El éxito de esta pala tiene mucho que ver con el material elegido, el grafeno. Forma parte esencial de su estructura aportando su legendaria combinación de ligereza y rigidez, que aporta ese extra de potencia tan característico de esta pala. Pero además, HIT ha implementado otras tecnologías, destacamos sobre todo el chip, que es la disposición de los agujeros del cuerpo de la pala que hace que el punto dulce sea más amplio. Somos muchos los aficionados al pádel que veneramos Bull Padel, marca que año tras año demuestra su compromiso con este deporte. Y es que sus productos siempre ofrecen un gran rendimiento, como es el caso de su famosa Vertex. Combina carbono y goma Black Eva, que consigue un excelente equilibrio para una pala a la que le sacarán el máximo partido los jugadores experimentados de juego alegre y ofensivo. La que sí que cambia, pero para mejorar es la ML Attack de Nox, siempre bajo la atenta mirada de Miguel Lamperti. Una de las grandes novedades de la ML Attack la encontramos en su grip Oversize, un grip que crece hasta los 30 milímetros y que se enfoca hacia los jugadores que precisan de una empuñadura más ancha. Como la mayoría de las palas de potencia, estamos ante una pala con forma de diamante y con un punto dulce un poco más elevado, lo que beneficia la potencia en los golpes más ofensivos. ¡Suscríbete al canal! No podía faltar en nuestra selección de palas de potencia para este año la pala de Pablo Lima, número 2 del mundo. Es una pala diseñada para atacar la bola con gran velocidad, tal y como juega el brasileño. Cuentan con una forma de diamante muy radical y un balance elevado. La S1 Speed es una pala que no será fácil de controlar si no somos jugadores con una cierta experiencia. Como contrapartida, esta pala es una de las más veloces y potentes del mercado. Una vez que consigamos dominarla, conseguiremos dominar a nuestros adversarios. Y terminamos nuestra lista de palas de potencia para 2016 con la representante de Adidas. Adidas se ha tomado muy en serio el diseño de su pala tope de gama para la nueva temporada. De hecho, aplica una nueva tecnología que es la responsable de la configuración de esta pala, el exosqueletón, que consiste en unos nervios de carbono insertados en la estructura del marco y el corazón, cuyo objetivo es aumentar la potencia y la rigidez. A esta novedosa configuración hay que añadir el balance alto, que ofrece un punto dulce algo más elevado para beneficiar los golpes agresivos y los remates. Ahora, ya conoces nuestra selección de equipos agresivos. de 5 palas de potencia que deberías probar antes de que acabe el año. Y eso es todo jugadores, si os ha gustado este vídeo y queréis ver más como este, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube pulsando aquí arriba. Nos vemos en la pista. ¡Gracias! ¡Gracias!